Eres toda mi respiración, por las noches eres mi oración Otros ven las estrellas y su brilla, para mi el cielo es tu mirar Como el árbol necesita el sol, así busco siempre tu calor Al tocar tu piel, mi piel, me hace sentir felicidad Y mi mundo solo eres tú, eres noche y eres día también Si te vas, lejos de mi, todo mi mundo acabará sin ti Al tocar tu piel, mi piel, me hace sentir felicidad Y mi mundo solo eres tú, eres noche y eres día también Si te vas, lejos de mi, todo mi mundo acabará Todo acabará, todo acabará sin ti Si te vas, lejos de mi, todo mi mundo acabará Todo acabará, todo acabará sin ti